¿Cuántos hay acá? 3 centímetros seguro, ¿no? Más ¿Sacar una foto vos? Más, más Te pido que te pongas un poquito Más, Pastor, ¿cuánto crees vos? Más 4 centímetros, ¿no? Siempre digo que voy a tener una raíz y siempre me olvido Mirate vos para que volvamos ¿Habías que tenías el brazo más corto? Sí Te produce mucha contratura, ¿no? Hernia de disco también, ¿cuántas? Una provocada por la ciencia Bueno, ahora vamos a empezar con el brazo Porque esto está bueno, hermano Y miren la diferencia que tiene, ¿amén? Padre, en el nombre de Jesús Yo ordeno el brazo más corto que crezca ahora Brazo más corto crece en el nombre de Jesús Ordeno que crezcas ahora Crece el brazo más corto en el nombre de Jesús Abrilo un poquito el brazo La mano está No tanto, cortalo un poquitito Ahí está Brazo más corto te ordeno que crezcas en el nombre de Jesús A la misma medida A la misma medida Oh, gracias, Señor Con grande es tu poder Gracias, Jesús Gracias, Señor Toda la gloria para ti, mi Dios Más, más, más Que sigue creciendo a la misma medida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor El chasis también ¿Dónde está oasis? Ahí está El chasis también Chapa de pintura y el chasis Perdida Al final de a la misma medida Ella tiene esta pierna más corta Quedate fernita Quedate fernita Ah, ella tiene esta pierna más corta Tenté más Quedate fernita Aleluya Parate mi hermano Vos si te agachabas te dolía la corona A ver agachate, está sana en nombre de Jesús Otra vez que sos joven, dale Cuando hacías eso te dolía Si, no podía Esta parte era imposible No podías Ahora, ¿es verdad esto de que Dios hace crecer los pies más cortos, las piernas? O yo te di plata para que vos hagas que estás enfermo Es verdad que no te duele Es verdad que no te duele Es verdad, de los milagros Una vez hice un chiste a un hombre mayor Y le dije el chiste que le hice a ella Y le digo Yo te di plata para que vos digas que Dios te sanó Si, si, si Nada, era medio sordo Y yo no sabía que ese hermano estaba sordo Y yo no quise hacer la broma, me salió mal Porque él decía Pero yo te di plata Si, si Como ella es joven Dice la broma ¿Lo vas a seguir a Jesús? Si ¿Vos estás en la iglesia? No, porque si me de la iglesia ¿Quién te trajo? De la sierra A ver un aplauso para la sierra De la sierra en la iglesia ¿Te lo vas a seguir en la iglesia? ¿Qué le dirías a los que están ahí mirando con cara de desconfiado? ¿Qué es verdad? ¿Decirle a quien está al lado? ¿Qué es verdad esto? Esto no lo podía hacer Ahora, ¿sabés quién te sanó? Jesús, mirá que yo no soy un hombre que es sobre todo un hombre Y el hombre de Jesús te va a salvar a ti también ¡Aleluya! ¿Dónde está tu mamá? ¿Qué le dirías a ti primero?